Continúan los trabajos para remover el camión revolvedor que se volcó en la calle Emiliano Zapata de la Colonia El Paraíso, en la parte posterior del Complejo Universitario de la Salud de Teciutlán, acciones que se han complicado debido a la carga de aproximadamente 5 toneladas de cemento que transportaba para una obra en esa zona. Silviano Arellano, director de Vialidad Municipal de Teciutlán, explicó que debido a la lluvia que cayó ayer y ante las peticiones de los vecinos, de retomar hoy los trabajos, se ha iniciado desde temprana hora los movimientos necesarios en el lugar, esperando levantar ese camión lo más pronto posible. La revolvedora sí tiene un poco de peso y se está complicando, pero ya se le está buscando solución ahorita. ¿Aproximadamente cuánto pesa esta pipa con la carga que trae? Mira, nomás lo que es el trompo yo creo que estamos hablando de unas 5 toneladas, es por eso que también se está complicando y como está todo recargado hacia un solo lado, no deja y está la pendiente. ¿Qué estrategia están tomando para poder resolverlo? Pues ahorita los puntos que están agarrando los señores de las grúas, pues los mejores que tienen, ahorita está sujetando lo que es el trompo, ya se separó y para levantar lo que es todo la carrocería. ¿Considera que en las próximas horas o en el transcurso de la tarde ya concluyen los trabajos? Yo creo que le estamos tirando que yo creo que unas dos horas y le estamos dando solución a esto. Y es que ayer a las 4.45 de la tarde aproximadamente circulaba la revolvedora en carretera Nautla y al bajar por la calle Emiliano Zapata se volcó hacia su izquierda ante la falta de pericia del conductor, venciendo el peso de la unidad, afectando a una vivienda de la zona. De acuerdo a datos de Protección Civil, el único lesionado fue Adalberto Vázquez Chaparro, originario de Tlaxcala de 36 años de edad, que fue trasladado al Hospital Regional de esta ciudad para ser atendido, encontrándose fuera de gravedad hasta este momento. En el lugar acudieron elementos de seguridad pública, vialidad y protección civil, esos últimos garantizando seguridad a los habitantes de la zona. Ayer se suspendió por la lluvia y parte que también los vecinos nos pidieron que se dejaran descansar y que se procedieran el día de ahora a las 9 de la mañana. ¿Están retirando alguna parte de pavimento, de banqueta? Ahorita sí, porque es lo que está deteniendo, como ahí se detuvo, se está cortando toda esa parte. El paso por carretera Nautla está suspendido a la altura del complejo universitario, quedando acordonado el paso y vigilando elementos de vialidad municipal para evitar que los automóviles circulen y se pongan en riesgo. Los peatones no podrán acceder a calle Emiliano Zapata hasta que concluyan la movilización de las grúas, por lo que el director de vialidad recomendó la calle 5 de Mayo, avenida Morelos y San Francisco para llegar a los destinos, esperando que en las próximas horas concluyan la movilización de grúas por ese lugar. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.